Y este fin de semana se realizó la inauguración de un festival gastronómico argentino aquí en la ciudad de Guayaquil. El evento se lleva a cabo en un hotel del norte de la urbe porteña. Durante 15 días podrá disfrutar de asados, vinos y presentaciones internacionales en vivo. Ya lo saben, veamos. Se trata de un festival argentino, gastronómico y cultural que vuelve a presentarse en Guayaquil luego de 5 años. La apertura se llevó a cabo este 20 de agosto y se extenderá hasta el 5 de septiembre del presente año. La antesala contó con la puesta en esa escena del grupo Tango Fox desde la Patagonia y Buenos Aires. Vamos a tener presentación en vivo de los artistas, música, bailarines de tango, un baile folclórico del gaucho Pantoja, acompañado de carnes importadas y de vinos argentinos también. Estamos bailando, somos representantes de nuestro folclore argentino, folclore y tango. Y estamos acá, durante 14 días vamos a poder esplayar todo nuestro arte. El festival estará ubicado en uno de los restaurantes del Hotel Hilton Colón, en el norte de Guayaquil, en el horario de lunes a viernes de 19 a 23 horas, mientras que los fines de semana contará con presentaciones en vivo en los horarios de almuerzo y cena. Se anuncian varias opciones gastronómicas. Llamen o se acerquen al hotel directamente y para que puedan tener coordinadas sus reservaciones, tenemos unos paquetes que incluyen bebidas sofil limitadas, incluyen lo que son bares de ensaladas, barra de postres, todo lo que es en este caso las parrilladas o si desean también cortes importados. Gracias a esta iniciativa, usted contará con un nuevo ambiente para deleitar el paladar y disfrutar de buena música. Informó Jorge Salazar.